¿Qué es la gestión de la gestión? que está trabajado con la Universidad Nacional de Rosario, con la Facultad de Ciencias Económicas. Luego también trabajamos sobre el forgo ganadero, que es un contrato muy importante instituido a los efectos de poder, esto es con entrega de hacienda, ¿correcto? Para futuro. También hace poco se instauró el contrato, digamos, de futuro para negociar tal como se negocia con el cereal. Y estamos trabajando bastante fuerte para obtener, que está en trámite parlamentario, el warrant ganadero. Eso va a permitir, por supuesto, generar para el productor dinero para poder manejar sus negocios en forma más ágil, mejor, y sin pasar por trámites, digamos, demasiado bancarios. En general, el warrant, recordemos, que es un instrumento que se puede endosar y con eso se puede continuar con una cadena económica importante. Digamos, eso es lo que se va a poner énfasis y también no olvidemos de que los tiempos modernos están avanzando y que las nuevas técnicas tienen que ser puestas en práctica y para eso también estamos trabajando mucho sobre mercado electrónico y sobre ese tipo de, digamos, de avances que ya lo vamos a ir informando. Pero se va a trabajar fundamentalmente por eso y para generarle una institucionalidad importante al Rosgan. ¡Gracias!